Música Estamos en dos nuevos productos de Canestrari, que es el modelo 165, el Family y el Sport, ¿correcto? Sí, así es, estamos acá presentando estas dos nuevas embarcaciones, como ustedes saben veníamos con muchas novedades en el segmento de los 20 a 30 pies, pero bueno, ahora estamos empezando a renovar nuestra flota menor y este es uno de los primeros productos que presentamos. Canestrari ya hace algún tiempo empezó a innovar en cuanto a diseños, con un resultado buenísimo tanto en cuanto a las performances como en la aceptación por parte del público, pero acá si de diseño tenemos que hablar, hay mucho para hablar. Comenzamos por ese casco que algunos dicen que raro. Sí, bueno, ahí es donde estamos con el punto más fuerte, digamos, o sea, nos jugamos a ser un casco innovador. Es un casco que tiene mezcla de conceptos de todos los tipos de diseño, o sea, tiene un poco de casco en B, un poco de catamarán, un poco de lo que es el fondo alas de gaviota y todo eso juntado y optimizado dio lugar a este casco que nosotros lo denominamos tipo M, donde es un casco que tiene como dos pontones con forma de B y al centro, en vez de ser un túnel plano, sigue conservando la B. Es como que nosotros agarramos un casco en B tradicional, lo cortamos y la parte esa de la B del centro la metimos para adentro. Tiene muy buenas características en navegación, muy buen planeo y sobre todo muy buena estabilidad transversal, o sea, que no tiene un rolido en la embarcación. También es un fondo que no salpica, o sea, lo vamos a probar y vas a ver que cuando pasas una marejada no tira agua arriba, o sea, eso es algo muy bueno también. Y el diseño del fondo también tiene que ver por la ergonomía interior que le permite. ¿Cuál es la manga y es la más grande del mercado en esta islora? En esta islora es la más grande del mercado, tenemos 2 metros 15, pensá que una 20 pies está en 220 o 25, y eso le permite al interior tener muy buenos espacios, tenemos una proa muy amplia, la distancia entre los asientos es muy amplia, la distancia para pasar del cópita a la prueba es muy amplia, o sea, la gente, digamos, no se molesta a bordo. Esta embarcación también tiene la ventaja de que los asientos son moldeados, entonces son asientos ergonómicos, pensados bien para la comodidad de la persona, tiene muy buen apoyabrazo, muy buen respaldo, entonces el asiento, digamos, que también hace que no se pierda espacio y todo está optimizado para el poco espacio interior, perdón, que tiene una 16 pies, se ha aprovechado al máximo. ¿Cuál es la diferencia entre el Sport y la Family? Mirá Horacio, la diferencia básicamente de lo que es casco es igual, la diferencia está en la cubierta, una posee parabrisas, la otra no, es sin parabrisas, y en el lugar del acompañante, la versión con parabrisas, o sea, la Family tiene toda una consola con guantera para guarda de objetos y la otra tiene un asiento, lo cual le da mayor habitabilidad al Copic. Y también tenemos una diferencia sobre el tipo de tablero de mando, ¿no? Uno tiene un tablero un poquito más destacado y la otra tiene un tablero más Sport. ¡Gracias! 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 Hay dos cosas que lo hace también muy importante al diseño, una de ellas es potencias, con potencias mínimas ya estamos navegando, hablar de potencias mínimas y bueno, de último, la máxima para la cual está habilitada. Y potencias, mirá, el astillero le ofrece desde un 60, 70 caballos como mínimo recomendable, hasta el máximo que es 115, que es lo que está habilitado, pero con ambas potencias se comporta muy bien y el equilibrio sería el 90 caballos. ¿Cómo lo definís desde el diseño, el diseño interior? El diseño interior es un diseño muy moderno, es un diseño, digamos, donde los asientos están pensados para que se genere una zona, digamos, donde las personas puedan convivir y compartir un muy buen, digamos, estar, tanto en navegación como cuando uno está fondeado. Y todo eso acompañado por una gran prueba, entonces eso nos permite tener un lugar para que dos o tres personas estén muy cómodas y además está pensado también para generar un desembarco por prueba. Fíjate que no tiene colchoneta en la parte del medio, tiene todo antideslizante y eso me permite poder ubicar la lancha de una playa y poder desembarcar sin ningún problema. ¿Podemos seguir pensando que una 16 pies y monedas como esta es el primer escalón para quien se hace la náutica o da un poquito más esta canestrade? Da un poquito más. Es una 16 pies que al usuario le está dando el inicio, el escalón, pero además las prestaciones de una 18. Tiene esa extra de espacio, de manga, de comodidad y de navegación que tiene una lancha de mayor porte, ¿no? Correcto. ¿Garantía del producto? Nosotros damos una garantía estructural de cinco años y, bueno, todo lo que sean componentes adicionales, la garantía de los componentes propios. ¿Qué nos quedó por decir, Martín? Mirá, yo creo que lo que nos quedó por decir es que la embarcación es una embarcación muy cómoda, muy práctica, muy cómoda para traelear por el poco calado que tiene. ¿Su peso? El peso es aproximadamente de 450 kilos con un motor tipo. Un casco solo debe andar en 300 kilos. Pero lo que tiene es muy cómoda para el trailer, por la forma de casco que tiene y para botarla y todo requiere muy poco calado. Entonces enseguida la podemos tirar al agua. Y, bueno, es una tendencia de diseño que esperemos que vayan, digamos, adquiriendo mayores, digamos, compradores. Y la idea también de la astillera en un futuro es hacer alguna con esta misma forma, pero en 20 pies. Martín, te agradezco tu tiempo, que nos hayas acompañado en esta prueba con estos dos modelos y te hago entrega un obsequio que son unas gafas de Unión Pacífica. Muy amable, muchas gracias, como siempre, por todo, por preocuparse por nuestras embarcaciones, por nuestro mercado. Y, bueno, les agradezco y nos veremos en el próximo producto. En el próximo producto. Chao, gracias. No se vayan enseguida a los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Canestrari 165 es el último lanzamiento de la marca y viene en dos versiones, Family y Sport. Ambas comparten el mismo casco con configuraciones interiores absolutamente disímiles. Comienzo mencionándoles algunas de sus características. Tiene una eslora de 4,90 metros, una manga de 2,15 metros, el puntal es de 1 metro, cala 35 centímetros sin motor, el peso también sin motor es de 300 kilogramos. Capacidad de combustible 50 litros en dos tanques auxiliares. La motorización va de los 60 HP hasta los 115 HP, que es la máxima permitida. La lancha está habilitada para 5 pasajeros. Hacer un comentario sobre esta embarcación me remite inevitablemente al diseño. El casco tiene líneas suaves, agradables y casi convencionales, emparentadas con las últimas de los modelos de Canestrari. La revolución, en tal caso, está en el fondo, que tal como bien lo explicó Martín de Lía, le da varias ventajas y virtudes. A saber, navegación seca y confortable, ausencia de rolido, buena estabilidad. Otra característica de este casco es que ha permitido a los diseñadores llevar la embarcación a una manga de 2 metros 15 con los beneficios que esto representa, tanto para la navegación como en el espacio interior. La estructura está resuelta en sólo dos matrices, por lo que la robustez de la lancha es un punto destacable. El interior de la family, que es la que conduje, tiene un diseño ultramoderno y confortable. Es espaciosa, con grandes espacios de guarda y un cómodo puesto de mando protegido por un moderno parabrisas de líneas planas, que también guarda familiaridad con los nuevos diseños de Canestrari. Veamos ahora las performances de esta lancha con dos motorizaciones diferentes. Con un Mercury 4 tiempos de 115 HP a 3.200 RPM, promedia una velocidad de crucero de 26 nudos, con un consumo estimado de 10 a 12 litros hora. Con un Yamaha 4 tiempos de 90 HP a 3.400 RPM, promedia 21 nudos de velocidad de crucero, y el consumo estaría en el orden de los 8 a 10 litros hora. Concluyendo y en muy pocas palabras, la Canestrari 165 es un nuevo producto donde el diseño lo es todo.